¡Ey tío! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos aquí en un challenge En un reto con mi amigo Y lo que vamos a tener es censurar la cara Porque salseo, todavía no hay Face Reveal, su canal en la descripción Al igual que SamixCeoc Ajá, va a ser un especial Y TotoVox De nuevo que nos acompaña en este video Colaboración Youtuber Jelly Beans, Judias Locas Challenge Como quieran llamarlo Con Youtubers SamixCeoc, también que está de camarógrafo Y que ya mismo sale acá en el video Nada chicos, sus canales En la descripción y vamos a A jugar esto Ya saben la mayoría en qué consiste Esta mierda, hay Estas judías, estos frijoles Que parecen inocentes Parecen inocentes los cabrones Pero por ejemplo, aquí Los dos de estos colores que tienen mezclados Por ejemplo, uno te puede salir Que supuestamente sabe a A medias apestosas O puede ser tutti frutti Los amarillos dicen que son O puede ser huevo podrido O puede ser, eh Como es, canguilo Palomitas en maíz con mantequilla O sea, es algo asqueroso O es algo más o menos bueno Así que esta cosa Aquí el factor importante Chicos, serios Esta cosa La tenemos como desde hace 6 meses Más o menos, o más Así que no se sabe Si ya expiró, hemos tratado De ver, pero no hay Algún indicador Que diga que está expirado Así que Va a ser más salseante aún Por ahí es una funda Nos patrocina chicos El rancho chicos Nos patrocina, eh La funda tío Entonces esta funda va a ser Dudo mucho y no quiero llegar al extremo Y que alguien tenga que botarlo aquí Porque no le guste Y va a vomitar Así que Más vale estar Precavidos chicos Dale, eh Eh Nada, vamos a comenzar Vamos a verlos Esta cosa La jugamos un día no más Y ya Terminó Yo nunca la jugué La jugaron mis youtubers aquí Ah Por lo cual No hay El peor Yo creo que es el azul El azul Que sea Bueno, para mí es el peor Porque el peor es Pasta de dientes O Berry Blue Que es como una valla azul Aquí Comen esa mierda En Estados Unidos Vale chicos Ahm El modo que funciona esto Viene con su Mini Mini ruedita Entonces uno le da vuelta Le vamos a dar vuelta siete veces Por vegeta 777 Y Vamos a ver Vamos a hacerlo Primero tú Luego yo Luego el escardillo Y luego el Samix Nada chicos Sin más preámbulos Vamos a comenzar Vamos a ver el salseo Nunca he comido ningún de esto Se lo juro por mi madre Nunca he comido nada de esto Así que esta es mi primera vez jugando esto Así que va Salseo Dale a ver Tú primero Vamos a ver No hay azules No, no hay azules Gracias a la polla Porque los azules Eso se me iba a hacer vomitar Vale, vamos Vámonos Vámonos Es una mierda esto 5, 6, 7 Los negros Los negros Los negros Los negros o los negros Negros Lechita negra Aunque dice Ah, no No, ajá Son verdes Son verdes Son verdes Pero verde Verde oscuro No verde claro Verde oscuro No verde claro Esto aquí Ajá Ok, pero que dice la verde escura No, supuestamente te dice Puedes saber a moco O a jugo de pera, chicos Tú me vas a decir Come rápido Come rápido Es moco o jugo de pera Ya está Moco o jugo de pera Así va, mañana Dale, dale Sí, la fundita La fundita, chicas No, pero cómelo Cómelo Tienes que masticarlo Tienes que masticarlo Tienes que masticarlo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Así? ¿Así? ¿Bueno o malo o qué? ¿Bueno? No Bien, bien, bien Toma, toma No, que huele a esta mierda Vámonos A ver 7, 7, 7 1, 2 La madre Esta cosa está dañada 3, 4, 5, 6, 7 Naranja Que es Negro No, no es negro No es negro No es negro Es café Dice chocolate pudín O caca O comida enlatada de perro Eso sabe muy bueno Por youtube y muy gueta No, tienes que masticarlo ¿Qué decía? Perro Perro, perro, chocolate pudín Esto no sabe pudín así que supongo que es el perro Estaba masticando pero luego dije a la vega me voy a tratar de comer No, no se puede Dale, o tú 7, 7, 7, 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Dice Tutti frutti O Medias apestosas O ¿Cuál es esa? Si, la es multicolor Si Ay 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 Al pronto subiré el video No se olviden donde Si 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 ¿Y qué? Oh, medias apestosas Es medias apestosas pero No vas tanto Oh, si Fuck Me vas a escupir así Oh, me va a caer el sabor horrible Si A mi me quedé un sabor muy feliz A mi me quedé un sabor muy feliz A ti Oh, shit Le toca al Samix Si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Oh, shit ¿Cuál es? Verde, verde claro o verde oscuro? Verde oscuro ¿Qué es? ¿Moco o pera? Moco o jugosa pera Una pera jugosa Shit Es blanquito Espera, me me gusta porque es español de bebé o... No, 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 no No, 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 no Lo que espero Lo que espero Ay, shit Si, le toca, no... Al Tuto Box 1, 2, 3, 4 Madre mía, Willy Ah, 5, 6, 7 Quedé en medio, quedé en medio Pero... Los 2 Los 2 Vamos a hacerle una más, ¿ya? Oh, shit. No hay. Pero no hay, pero bueno, vamos a hacerle el otro extremo, que es lo mismo. Jue de pera o moho. Bromáticalo. Esta cosa es moho, coño. Dios. Dios. Que tiembla en las manos, ok, vamos, vamos, chicos, vámonos, vamos por Willyrex. No, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Lo mismo, vamos a darle una muestra más, salió lo mismo. En el medio queda esta mierda, ok. Pera o moho. No, pera o moho. Ya. La pera, la pera maga. Seguro, porque la pera maga. Willy, dale Willy. Oh, shit. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uh. Coco o pañal de bebé. No, no, no. Salió lo mismo, pera o moho. No, no, no. Es rota, la rota. Esa está muy fake. Ya, ya, ya. Me aburre, ya aburre. Coco o pañal de bebé. Esa es verdad. Sí. La blanquito. No, esta es... Sí. Coco o pañal de bebé. Coco. Coco. Coño, mala. Me van tocando a mí dos veces malas. Cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Este es... Limón. O... Laun sleeping. No sé qué sea eso. No, este es limón. Este es limón. Van conmigo. Oh, ya sé que es este. Ya sé que es la... Eso es este. ¿Es este? Ah, sí, creo que... Creo que es el césped. Esto no es limón. Pero el césped también sabe bueno, entonces. Sí, el césped sabe muy bueno. Vamos a hacer dos rondas más, chicos. Dale, dale, dale. Seis, siete. Me tiembla en la mano, pero se ve que cayó más en el azul que en el naranja. No se puede poner el olor, ya lo intentamos y no se puede poner el olor. Todo. No, no, no. No, no, matícalo, matícalo. Hace pan malo. Bastante, bastante. Tú disfrutes. Cinco, seis, huilletas. Rojo, el pañal de bebé o coco. Por qué me hago ahorita, por... Por, por, por... El coco es lo mismo que lo saca. Baño, baño. Tres. Malas seguidas. Cinco, seis, siete. Comía de perro. Pitch o bar? Vómito, creo que... Sabe de rico el vómito. Yo quiero hacer un spray No, ya, el sabor ya Necesito algo masticado Asno o vómito ¡Fuck! ¡Qué asco! No puedo, no puedo tomar agua ¡Mierda! 5, 6, 7 ¿Qué salió? Tutti Frutti o... No Tutti Frutti, sí ¿Negro o multicolor? ¿Cuál? Yo no sé Ya no hay multicolor ¡Negro, negro, negro, negro! Porque nadie le ha hecho al negro Yo sé que es negro ¿Negro es spray de los zorrillos o licor? Además ya no vi el Tutti Frutti o sí ¿Qué dice el negro? Ya no vi, ya no vi el negro ¿Negro dice licor o spray de zorrillos? ¡Vamos! Es licor, ¿verdad? Tampoco debe ser tan nuevo No voy a meter el licor así que bueno ¡Qué malísimo! ¿Verdad? ¡Oh, sí! ¡El zorrillo! Primera mordida ¡Dios! Loto Box, te toca 5, 6, 7 Le toca el azul pero sin que no haya azul Dale otra porque No, yo lo comeré Igual sale la misma El argentino quiere comer el verde El moquito Pera o moquito Rápido No, mastiga que se vea Moquito, 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 moquito ¡Cuidado! ¡Cuidado! Willy, Willy, Willy ¿Pero qué pasó? Esa cosa es horrible ¿El moco? ¿El moco homosexual? Sí 5, 6, 7 Me toca el verde clavolimón o césped 5, 6, 7 ¿Cuál? Es rojo ¿Cuál es ese? No sé ¿El huevo poderido? ¡Mimi! O cananguilo, palomita de maíz Maíz Ese es, palomita de maíz 6, 7 Verga, blanco ¿El blanquito es? ¿Qué es coquina? Oh, baby Se ve buen A coquita No, para la última chicos vamos a coger a lo rando No, así, sin ver ¿Cuántas? Una, buena, buena Tres Tres No, una, buena ¡Qué fake! La cambió La cambió Fue una de los rando Sin ver Es bonito Yo a los rando No, yo ya no sé ni qué El mío es comida de perro o pudín de chocolate El mío es zorrillo, o sea el culo del zorrillo o licor El mío es zorrillo, comida de perro o pudín de chocolate Y el mío es palomita de maíz o huevo podrido No, no, no El licor puede saber feo, o sea Sí, el licor es Hay que tragárselo, no sé Es que no Es que no No, no, tragárselo no No, no, tragárselo no No, no, no Sí, sí Ya, pero vamos a tener la bolsa ahí ya No, mira, la bolsa la vamos a poner por acá Justo, sí Allá No Uno Dos Tres Dos Tres 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 Rань ¡Ajá! 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 ¡Oh, shit! ¡No! ¡Ve, ve, ve! ¡Hace los ojos! ¡No! ¡Oh, shit! ¿Qué han visto cuando su perro? La mierda cangill. Cuando su perro se caga. Y a veces huele la mierda. ¡Qué eso! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Ay, lo bien! ¿Ele la comió el perro? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! 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 ¡Gol! No puedo. ¡Gol! 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 Y quería tragarse la, ¿no? ¡No! Bueno chicos, este ha sido el video. ¡Qué mierda! Este ha sido el video. Ah... Suscribanse si son nuevos. Vean los otros canales. Suscríbanse al Scardrilo. Al Samyx0c Y al TotoVox Que siempre se llama vida, coño Dale, chicos Nada, hasta la próxima En el like, comenten si quieren la segunda parte Compramos más si quieren Nada, chicos Hasta la próxima, ¿quieren decir algo? Nada, 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 chao Subiré videos Al igual yo también No subió video, pero próximamente voy a subir videos ¡Suscríbete!